Cinco personas fueron llevadas al hospital luego de un choque, el cual involucró a un agente de la Policía Estatal de Rhode Island. Nos indican que el incidente ocurrió el domingo en la noche. La policía nos dice que el agente buscaba detener un vehículo que conducía a exceso de velocidad. Acto seguido, otro carro chocó al oficial. Las cinco personas, incluyendo al agente estatal, fueron llevadas al hospital con heridas leves.